Lolita Mi amor Te quiero Pues eres la muchacha con quien yo Siempre he soñado Te quiero Y quiero que este sueño sea un día Realizado Lolita Lolita Mi amor Tienes gracia al bailar Tienes gracia al andar Tienes gracia también Tus ojos al mirar Besaré siempre en ti Besará siempre en mi Y nuestro amor florecerá Lolita Tu tienes una forma de bailar Que me fascina Lolita Contigo bien quisiera tristear Toda la vida Lolita 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 Mi amor Todo el mundo Chues Tienes gracia al bailar Tienes gracia al andar Tienes gracia también Tus ojos al mirar Pensaré siempre en ti Pensarás siempre en mi Y nuestro amor florecerá Lolita Tu tienes una forma de bailar Que me fascina Lolita Contigo bien quisiera Contigo bien quisiera desear Toda la vida Lolita Lolita Mi amor Lolita Lolita Mi amor Mi amor